Hola a todos, yo soy Lore, bienvenidos a este video Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos lidiar con la ansiedad desde el yoga y qué es lo que tiene el yoga para ofrecernos a la hora de trabajar con todo esto que bueno, es algo... ahora vamos a empezar a charlar de esto y lo vamos a ir ordenando un poquito ya veo que están llegando ustedes, bienvenidos todos al video hoy nos toca conversar sobre cómo el yoga nos puede ayudar a lidiar con ansiedad que bueno, a medida que van llegando, quiero que me cuenten un poquito ustedes o sea que los que se están conectando, de dónde se están conectando, es la primera vez que están por acá qué los trae por aquí, cuéntanme en los comentarios, bienvenidos ahí van llegando todos, hola primera vez gente por acá o ya habían estado en algún video ahí siguen llegando, siguen llegando muy bien bueno vamos a ir comenzando despacito a abordar nuestro tema de hoy que es justamente cómo vamos a lidiar con ansiedad a través del yoga ¿de acuerdo? vamos a ir empezando por... bueno, contextualizar un poquito qué es ansiedad entender qué es ansiedad ahí me están contando de dónde son, de dónde se están conectando siempre hay gente y de todos lados, eso es súper lindo ¿ustedes saben qué es la ansiedad? yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes logran entender esto? ¿logran darle un concepto? porque muchas veces nosotros decimos, creemos que es xxx y no está mal pero está bueno entenderlo, de dónde viene, qué es, por qué tenemos ansiedad yo les voy a explicar a ustedes ahora qué es la ansiedad para empezar a entender, ¿de acuerdo? qué es lo que nos está pasando, por qué todas estas cuestiones la ansiedad es una... esto va a sonar loco pero es una emoción ¿sí? es una reacción que el cuerpo tiene que es física y que es también psíquica ante un inminente peligro ante una situación de riesgo que nos pone en alerta ese poner en alerta del cuerpo significa que el corazón se va a ir súper rápido significa que la respiración va a estar entrecortada significa que los músculos van a estar más tensos preparados para un combate o para una huida significa que a ver qué más nos puede pasar en un momento de ansiedad bueno, ustedes tendrán sus síntomas cada uno que los sabe identificar se nos dificulta dormir el nudo en el estómago puede incluso manifestarse como en la piel también como un sapullido o sea cada persona la experimenta de diferentes formas ¿sí? eso todos tenemos como nuestra manera de manifestar la ansiedad ahora dicho de esta manera ustedes entenderán que la ansiedad es algo totalmente normal saludable y hasta necesario en cierto punto porque si no tuviésemos ansiedad si nuestro cuerpo no se pusiera en estado de alerta tendríamos serios problemas a la hora de sobrevivir en el mundo natural no podríamos escapar no sé de por ejemplo que vamos a cruzar la calle y viene un ómnibus y no saltaríamos al costado porque eso nos genera la ansiedad esa alerta ese salir de una situación de riesgo bueno eso es la ansiedad ¿sí? es natural es necesaria la desarrollamos como reflejo desde hace mucho, mucho tiempo porque claro imagínense ustedes no sé cazando hace miles de años si venía un león tenían que correr tenían que estar en estado de alerta tenían que poder huir para sobrevivir o sea que la ansiedad en realidad para el ser humano fue una herramienta que ayudó y ayuda a sobrevivir no la vamos a ver como algo negativo ¿de acuerdo? al menos no siempre vamos avanzando de a poquito con la charla pero no siempre tiene que ser algo negativo la ansiedad a veces es realmente muy muy útil y nos puede salvar la vida una reacción a tiempo estos síntomas que genera la ansiedad estas taquicardias la respiración dolor en el pecho porque estamos tan en alerta que el pecho duele que no podemos respirar y todo bueno todos los demás síntomas que ustedes puedan tener cuando se genera en una situación apropiada con un desencadenante así de peligroso realmente es algo bueno porque los va a ayudar a ustedes a salir del peligro pero vamos a hacer de cuenta que ustedes generan todos, todos, todos estos síntomas o algún síntoma de la ansiedad pero no tienen ninguna situación no tienen nada que los esté poniendo en un peligro inminente están sentados como yo ahora en casa en el sillón y de repente ¿les ha pasado alguna vez algo así? ¿o conocen a alguien que le pase? que de repente de la nada empiezan a desarrollar como todos estos síntomas de alerta voy a bajar los comentarios ahí y no parece haber ninguna razón aparente simplemente estamos acá y empezamos a sentir y la respiración bueno y esto puede venir aparejado un montón de síntomas ¿no? dolores de cabeza se pueden nublar la vista ensordecer los oídos un ataque de pánico puede tener muchos síntomas un ataque de pánico es como la ansiedad pero en su máxima expresión a ver si se los pongo bien fácil cuando uno llega al ataque de pánico es que el cuerpo ya no pudo contener toda esa ansiedad y la empezó a alargar a través de esos síntomas y la empezó a manifestar a manifestar a manifestar y es feo obviamente que para el que lo vive es feo porque los síntomas del ataque de pánico no están buenos para nada esa cuestión de las taquicardias no se puede respirar se tenula la vista se ensordece en los oídos no podés parar de llorar el cuerpo se empieza como a a contraer empiezan los músculos empiezan como a tensarse y a arrollarse y a contraerse es algo muy agotador para el cuerpo tener un ataque de pánico pero lo que bueno a todo esto habiendo definido lo que es el ataque de pánico habiendo definido lo que es la ansiedad lo que más me interesa que ustedes tomen de esta charla primero que nada que sepan que todo esto es normal ¿de acuerdo? esto es o sea la ansiedad los ataques de pánico son totalmente mentes normales yo quiero realmente que como sociedad empecemos a normalizar esto y a no ponerlo como no el que tiene eso está loco o sea no porque no es así todos lo tenemos en algún momento yo los tuve ustedes me están contando en los comentarios que los han tenido los ataques de pánico o que tienen ansiedad entonces a saber primero que nada que todo esto es normal que no hay nada fallando adentro de ustedes por esto no es que están o sea no es algo que necesiten que esté mal ¿verdad? es algo natural es normal hay disparadores en nuestra vida pequeñas situaciones que nuestra mente interpreta que son de riesgo y nos hace que nos genere estos síntomas y hace que nos genere estos ataques de pánico o sea dejemos de demonizar el ataque de pánico o la ansiedad primero saber que todos lo tenemos ¿sí? que todos nos pasa dejarlo de ver como algo que ah no 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 esto me lo tengo que sacar de arriba ya y que no me pase nunca más porque muy difícil ¿eh? muy difícil que eso pase tendrían que dejar de ser seres humanos para no tener ansiedad nunca más ¿de acuerdo? o para no tener un ataque de pánico nunca más ya tendríamos que elevarnos a otro estado mental que si estamos en este plano terrenal es para que nos pasen cosas o sea en esta vida estamos para que nos pasen cosas humanas estamos para vivir experiencias humanas y entre esas experiencias humanas está la ansiedad y están los ataques de pánico y está todo esto ahora yo sé que no es lindo yo sé que es feo hay una cuestión también que muchas veces se aborda desde el lado de la medicación lo cual yo no estoy ni totalmente a favor ni en contra es como que si sienten que lo necesitan y si realmente no pueden encontrar una manera y el médico les mandó un remedio bueno tomen el remedio está como en la sociedad nos hace sentir que fallamos como seres humanos o que somos débiles a veces si no podemos controlarnos si la ansiedad nos domina si tenemos que pedir ayuda a un psicólogo a un psiquiatra y no no eres débil simplemente eres una persona lidiando con emociones y si un médico considera que te puede ayudar un medicamento yo no soy quien para decirle a nadie no tome su medicamento eso es algo que quiero aclarar si que cada quien tiene que hacer lo que sienta y lo que necesite y lo que le haga bien yo encontré otra manera de lidiar con la ansiedad que eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy yo encontré una manera que fue a través del yoga justamente ¿qué significa eso? ¿que yo estoy libre de ansiedad? no ¿o que estoy libre de que me pasen ataques de pánico? no no nada se hace libre de eso como les digo para que eso pase tendríamos que ser seres elevados y no estar más en este planeta lo que significa es que yo encontré formas de lidiar con esto de vivirlo de otra manera y herramientas para trabajarlo desde otro lugar que no es el enfoque meramente de estoy enferma me voy a medicar esto es algo que no me puede estar pasando negándolo no porque yoga nos enseña otras cosas como todo en el mundo yo creo que con todo más o menos siempre les digo un poco esto pero en realidad es muy importante gente el reconocimiento de uno mismo y la aceptación todo empieza por ahí el reconocimiento de ti mismo como persona como ser humano y la aceptación de quien eres y de lo que te está pasando es un trabajo fundamental fundamental el otro día subí algo al perfil de chakra corazón y de la ansiedad ¿por qué? porque justamente la ansiedad es una emoción las emociones se procesan acá en el chakra corazón puede que la raíz de la ansiedad esté en otro lugar esté en otro chakra pero de alguna forma siempre va a pasar por acá por las emociones entonces ¿qué nos ayuda? ¿cómo nos puede ayudar el yoga? hay una parte teórica en el yoga muy importante que yo la comparto de tanto en tanto y yo veo que les gusta a ustedes escuchar teoría entender de teoría pero empezar más que nada por en yoga buscamos el autoconocimiento buscamos la conexión con uno mismo y la conexión con el universo también eso es lo primero que quiero que me entiendan ¿sí? buscamos conocernos a nosotros mismos conocer lo que hay dentro tanto lo lindo como lo malo porque es un error pensar un error así garrafal pensar que el practicante de yoga es todo luz y amor y paz y bla 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 eso quiere decir que nunca hemos abierto un libro de yoga exactamente porque en yoga la teoría o sea desde el comienzo desde hace miles de años ya se manifiesta todo lo que hay adentro del hombre y la mujer y todo cuando digo hombre me refiero a humanidad ¿sí? no me refiero al hombre ustedes me entienden cuando ya se manifiesta que todos nosotros tenemos tenemos luz tenemos oscuridad tenemos un montón de emociones y de cosas que son normales naturales y que tenemos que vivirlas y experimentarlas y que en realidad sería bastante tonto de nuestra parte querernos saltar la experiencia humana siendo que estamos en un plano físico para vivir experiencias humanas o sea que desde el yoga ya empezamos a entender que la ansiedad es parte de nuestra experiencia humana que esto es parte de vivir que una práctica de yoga no significa librarte de esto no significa librarte de tu condición de ser humano practicar yoga significa vivir tu condición de ser humano desde otro lugar de conciencia ¿me van siguiendo? ¿ahí? ¿vamos bien con toda esta información? o sea ustedes pueden empezar a hacer yoga y poco a poco van a empezar a notar ciertos cambios en ustedes van a empezar a sentirse más tranquilos más en calma más en armonía con su propio cuerpo van a poder sentirse que bueno que reconocen sus emociones reconocer el origen de todo esto de los pensamientos de las ideas y empiezas a vivir tu vida terrenal desde otro lugar desde la aceptación desde el reconocimiento y desde el trabajar con eso pero no desde un lugar de negación como diciendo no, que la ansiedad es horrible que esto no me puede pasar que no, no, no no, sino desde un lugar de amor y de aceptación de ok yo reconozco esta emoción en mí me pasa por esto ¿qué camino voy a tomar ahora para que esto pueda trabajarlo y que pueda tener un aprendizaje también de lo que me está pasando? porque de todo podemos aprender inclusive de las cosas feas como es la ansiedad o un ataque de pánico o sea que yoga nos da como esa base teórica para empezar a encarar las cosas para empezar a trabajar la vida terrenal desde otro lugar o sea con una conciencia más abierta y aprendiendo y reconociendo y aceptando esto no se trabaja del día a la mañana no se va obviamente a entender en un día solo es una cuestión de estudios de reflexión de años de práctica de esta filosofía o sea que si ustedes están buscando algo que les quite la ansiedad así y ahí van a entrar no hay otra no, o sea solo un medicamento no hay nada no existe tal cosa que les vaya a quitar la ansiedad así como loco si existen herramientas y cosas que les van a ayudar a ustedes a aceptar y a vivir desde una forma más saludable más en paz más en armonía e inclusive las cosas de la vida que no están tan buenas como son este tipo de cosas y otras más que seguro a ustedes se les ocurren 20.000 cosas de la vida que no están buenas y que tenemos que vivirlas igual seguramente ¿qué tiene el yoga que nos va a ayudar? ¿cuáles son las herramientas? aparte de esta filosofía esta práctica teórica filosófica que ya es algo bueno ya más de de cada uno ¿no? si lo aplica no lo aplica si lo estudia no lo estudia tenemos primero que nada el trabajo de respiración consciente ¿por qué la respiración consciente nos va a ayudar a mover a trabajar nuestra ansiedad? primero la respiración es un acto que es físico y es involuntario nosotros estamos respirando todo el tiempo toda la vida todo o sea desde que nos desde que nacemos hasta que morimos estamos siempre respirando pero lo hacemos de forma involuntaria o sea inconsciente cuando respiro inhalamos y esa inhalación va a los pulmones ¿estamos de acuerdo? y sale dióxido de carbono recibimos oxígeno y sacamos dióxido de carbono eso implica en nuestro cuerpo un montón de procesos físicos pero también energéticos porque cuando inhalamos en el plano sutil también recibimos prana que es energía vital y soltamos apana si nosotros trabajamos la respiración desde un lugar de conciencia vamos a estar generando un intercambio energético mucho más profundo que si lo hacemos en modo robot ¿para qué nos sirve a nosotros tener un intercambio energético profundo? para estar presentes ¿qué es lo que nos trae aquí a nosotros al presente al momento aquí ahora? que tanto tanto se usa esa frase acá en internet porque es una cosa que a todo el mundo le encanta hablar de la aquí y el ahora y cómo llegamos a la aquí y el ahora bueno la respiración la respiración es la herramienta fundamental ¿saben? es eso que te está conectando exactamente en este momento energéticamente con el presente con el universo que está sucediendo ya y que por eso estás vivo porque si tú no respiras no estás vivo tú podés vivir sin comer podés vivir sin agua un lote de días pero sin respirar no vas a vivir un lote de días salvo obviamente que te pongan respirador artificial pero bueno cosas que no no vienen al caso hoy pero sí hacia tener en cuenta que la respiración es la herramienta fundamental que nos va a traer al presente al aquí y a la ahora y va a traer nuestra energía aquí y va a hacernos que uno conecte con el universo y con uno mismo en cada momento esto para la ansiedad es muy útil la gente suelen dar eso en la vuelta la ansiedad es el exceso de futuro alguien lo escuchó seguramente alguna vez sepan que tampoco están así puede haber ansiedad por cosas del pasado perfectamente bien no tiene que ver en un exceso de futuro y lo dije yo o sea si alguien si alguien me lo quiere debatir lo conversamos pero la ansiedad te la puede dar perfectamente bien en un evento del pasado algo que ya pasó ¿de acuerdo? por ejemplo a mí me pasó hace unas semanas atrás que me entraron a casa y me robaron unas alajas que yo tenía y me dio ansiedad en el momento me dio ansiedad después les aseguro yo pasé como un montón de días teniendo ansiedad a raíz de ese hecho del pasado entonces no siempre la ansiedad es un exceso de futuro la ansiedad es una emoción que la genera bueno todo esto que ya hablamos a principio del video pero ¿de qué nos sirve que la respiración nos traiga al aquí y al ahora entonces que la respiración nos traiga de vuelta que uno cuando pierde el control de esa ansiedad cuando uno pierde el control de las emociones cuando ya es algo que te está dominando a ti mismo y no estás pudiendo lidiar con ello ahí es cuando la respiración entra como una herramienta fundamental respirar es fundamental todo el día ¿no? eso también todo el tiempo es importante estar respirando y de forma consciente porque vamos a vivir mucho mejor realmente nuestra vida va a ser mejor nuestro cuerpo va a estar mejor nuestra mente va a estar mejor pero en una situación de ansiedad una respiración consciente puede ser lo mejor que tenemos a mano para emplear es más fácil que una postura es más fácil que una asana hay asanas que nos van a ayudar toda una práctica de asanas de yoga nos va a ayudar a volver al cuerpo y volver la conciencia y volver a esa conexión que se pierde cuando estamos ansiosos pero a veces uno no tiene el tiempo o no puede hacer una práctica de asanas y necesita algo que lo ayude aquí entra justamente la respiración ¿de acuerdo? ojo yo amo las asanas ustedes saben que yo soy fanática de la práctica de asanas nunca les diría dejen de practicar asanas y solamente respiren porque no pero necesitamos todo o sea el equilibrio un poco de todo ¿de acuerdo? si ustedes quieren hacer una práctica pueden hacer una práctica de asanas les va a ayudar un montón pero si no tienen tiempo o en ese momento están demasiado ansiosos como para ir a su colchoneta y hacer toda una práctica de yoga completa de asanas pranayama meditación lo más rápido lo más simple que podemos poner en práctica es la respiración consciente ¿cómo vamos a trabajar nuestra respiración consciente en un caso de ansiedad en una situación de ansiedad o durante un ataque de pánico ¿de acuerdo? yo esto lo he explicado en varios videos pero lo voy a seguir explicando muchas veces porque es fundamental lo voy a explicar hasta que sea necesario y mientras quede gente en el mundo que necesite entenderlo lo voy a seguir explicando la respiración que vamos a trabajar durante una situación de ansiedad durante un ataque de pánico es la siguiente vamos a inhalar por la nariz dirigir el aire al abdomen exhalar por la nariz así nada más nada más sin meditaciones complicadas o largas sin prácticas de asanas largas o sea si ustedes realmente sienten que se están desbordando que se están desbordando y que precisan algo ya 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 usen su respiración usenla porque es su mayor herramienta de vida es su mayor herramienta para estar conectados con ustedes mismos conectados con el presente volver al centro o sea si tienen tiempo y pueden hacer una práctica de yoga completa obviamente háganla tienen la colchoneta en el piso y arranquen pero si no hay tiempo o si estoy demasiado desesperado como para si quieren enfocarme en tirar la colchoneta y hacer asanas bueno ¿qué es lo que tengo rápido? ¿qué es lo que puedo usar rápido? la respiración úsenla ¿de acuerdo? ¿qué pasa? no es si uno no la practica en el día a día no es tan fácil recurrir a ella así como de forma automática si no tenemos esa práctica de irla trabajando diariamente vamos yo les voy a enseñar porque yo sé que hay gente que siempre hay gente que está por primera vez en los videos y que no conoce todo esto que estamos hablando así que vamos a repasar para estas personas cómo es la respiración nasal abdominal que es la respiración que vamos a tratar de poner en práctica en estas situaciones vamos a hacerlo juntos ¿bien? vamos a hacer quiero que todos en este momento cierren los ojos y me escuchen si no precisa que me miren esa es otra cuestión el ser humano depende mucho de la vista la vista es un sentido los sentidos nos distraen demasiado nos distraen de la conexión con uno mismo por eso es que hay que cerrar los ojos y si pudiéramos anularíamos todos los sentidos pero no podemos así que vamos simplemente a cerrar nuestros ojos para tener una distracción menos ¿bien? vamos a intentarlo juntos busquen una posición que estén cómodos yo estoy sentada acá en el sillón acomódense ustedes como quieran ¿sí? espalda recta y que estén cómodos la única regla no hay regla para esto solo eso se sientan derechitos y estar cómodos y si no están cómodos sentados se recuestan vamos a hacerlo juntos ¿sí? vamos a colocar nuestras manos así y así las vamos a llevar a la panza las vamos a poner con los dedos sobre el ombligo estos dedos van a ir en el ombligo ¿bien? vamos a relajar hombros cerramos los ojos y vamos a comenzar aquí a inhalar profundamente dirigiendo el aire al abdomen sintiendo como nuestras manos son empujadas hacia afuera y al exhalar liberamos el aire con suavidad y nuestras manos vuelven al lugar inhalo empujo empujo manos hacia afuera exhalo vuelven al lugar vamos a intentarlo juntos ¿de acuerdo? inhalamos se hace como una pelotita nuestra panza las manos se empujan hacia afuera y al exhalar vuelve al lugar ponemos las manos aquí para tener una mayor conciencia de la respiración no es necesario podemos soltar las manos si queremos y simplemente inhalamos y exhalamos lento y profundo por la nariz dirigiendo el aire al abdomen tratando de sentir el aire y escuchar el sonido de la respiración cuando queremos volver abrimos los ojos lentamente y podemos seguir respirando por narinas y aire al abdomen todo el tiempo podemos hacerlo todo el día no hay contraindicaciones no hay nada que a ustedes les pueda generar algo negativo esto pueden hacerlo por la mañana por la tarde por la noche cuando a ustedes se les ocurra cuando lo necesiten no no necesitan nada o sea solamente respirar ¿si? cuando realmente necesiten una ayuda cuando realmente necesiten salir de una situación volver al centro respirar algo que quiero aclarar respecto al abdomen es que cuando uno el abdomen se mueve con la respiración no significa que es la pared del músculo abdominal la que está haciendo la fuerza esto ya es más complejo y les va a tomar un poco de práctica darse cuenta de lo que estoy hablando no es que el músculo abdominal va hacia afuera y va hacia adentro el músculo está bastante relajado el diafragma es el que se mueve y como se mueve el diafragma empuja la pared abdominal hacia afuera y hacia adentro la fuerza aquí no es con el abdomen es el diafragma ¿ustedes lograron respirar lograron hacer esto? ¿lograron respirar conmigo o les costó? ¿cómo lo llevaron? ¿pudieron hacer que el aire baje bien profundo que se mueva el diafragma o les pasó que no podían y se les quedaba acá la respiración? ustedes observen eso si la respiración se queda acá se queda toráxica quiere decir que tenemos una respiración un poco corta una respiración que necesita trabajarse porque con esta respiración tan cortita no vamos a conseguir todo este efecto energético y físico que estamos buscando con con la respiración o sea si nuestra respiración se nos queda acá es una respiración toráxica es corta y no es suficiente o sea van a estar respirando van a estar vivos sí por supuesto pero no va a ser suficiente a los efectos de calmar nuestra ansiedad intercambiar prana con el universo recibir esa energía volver al centro si estamos acá significa que necesitamos seguir trabajando si se marean por ejemplo que es normal significa que necesitan seguir trabajando porque su cuerpo no está acostumbrado a recibir esta cantidad de oxígeno o sea que marearse cuando hacemos esto es normal ¿sí? eso no se preocupen no se asusten si se marean quiere decir que más tendrían que estarlo practicando porque su cerebro no sabe cómo procesar tanto oxígeno es muy común a la gente le pasa cuando empieza a practicar yoga que se marean y no entienden qué pasa otra cosa cuando respiren dejen el mentón ligeramente hacia abajo porque hay gente que termina haciendo esto ahora lo estoy exagerando pero levantan acá y les duele después esta zona así que esa es otra cuestión a tener en cuenta mentón ligeramente al pecho ¿sí? para que no me duela me dio sueñito respirar para que no me duela la garganta y practicar esta respiración practicarla todos los días día a día si no practicamos hay que no hay con qué gente si no lo hacemos no hay con qué no se puede o sea yo siempre digo que solamente con asistir a un video solamente con estar aquí es un paso es magnífico pero no es suficiente ustedes tienen que llevar a su día a día todo lo que aprendemos en los videos en vivo todo lo que aprendemos en las clases en vivo recordarlo y tratar de aplicarlo ¿sí? si no se nos queda en el plano de de aquí del del instagram y esto está de más porque nos ayuda a compartir información nos ayuda a vincularnos entre nosotros que estamos en diferentes lugares del mundo pero si no lo llevamos en la vida real después ahora cuando yo corte el video ustedes no se toman unos minutos para intentarlo va a quedar en este plano nada más y es una pena porque es un montón de información y es una herramienta muy poderosa que puede ayudarlos a ustedes a hacer cambios en su vida poquito a poquito o sea lento pero muy efectivo muy efectivo cuando vuelvan cuando estén pasando por esto cuando tengan una crisis de ansiedad de pánico o simplemente estén alterados o necesiten centrarse usen esta respiración ¿sí? no 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 se olviden de esto vamos a intentarlo una vez más juntos ¿de acuerdo? solo para asegurarme que que lo han conseguido entender nos vamos a sentar bien de lechitos yo quiero ver si puedo enfocarme un poquito más en la panza para que ustedes vean acá ahí va yo voy a poner mis dedos acá sobre la panza ¿ok? y vamos vamos a intentarlo juntos observen el movimiento observen la profundidad de esto inhalamos exhalamos lento y profundo a recordar eso que es el diafragma ¿sí? el que se mueve no es que ustedes tienen que apretar la panza hacia adentro o sacarla hacia afuera con su músculo abdominal el abdomen el abdomen relajado lo que se mueve es el diafragma requiere práctica obviamente sentirlo pero bueno sin práctica no hay nada o sea no hay forma gente tenemos que practicar 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 aplíquenlo y díganme cómo se siente saben ustedes que para una meditación en un caso de ansiedad en un caso de estrés la gente a veces me pide meditaciones y me piden cosas y yo hago porque me encanta guiar meditaciones es algo que disfruto muchísimo pero ustedes no necesitan exactamente eso si tienen su respiración si ustedes están ya respirando lento profundo consciente cierran los ojos se conectan con esa respiración no precisan absolutamente más nada para meditar solamente esa conexión con la respiración y con ustedes mismos o sea si tienen una guía y si la quieren usar genial úsenla pero no se olviden que la guía es eso una guía es algo que te trae a ti de la mano te ayuda pero después tú tienes que soltarlo para poder realmente conectarte contigo porque desde el momento que tú estás prestando tu atención tu oído a algo externo no vas a estar exactamente conectando contigo mismo te vas a relajar obvio que sí pero no va a ser una meditación exactamente la meditación empieza cuando estamos en silencio cuando estamos solos con nosotros mismos cuando estamos al pendiente de nuestra respiración y buscando conectar ¿de acuerdo? bueno voy a hacer ahora una pequeña unos minutitos de preguntas y respuestas me voy a poner los lentes por si ustedes tienen alguna consulta les voy a leer los comentarios a ver por acá me dicen cuántas veces tiempo lo mismo que siempre digo cuánto tú lo sientas tenés dos minutos dos minutos tienes cinco cinco minutos ¿podés media hora? media hora o sea no se pongan un estándar de lo tengo que hacer por media hora para que funcione porque esto no funciona así o sea esto es lo que el cuerpo te pide lo que la energía te pide en el momento que te lo pide no es una ley así que si respiro media hora así todos los días se me va la ansiedad como si era una prescripción de un medicamento esto no es así esto justamente se trata de la conexión contigo y de que tú escuches cuánto tiempo tenés que hacerlo cuánto tiempo te lo pide el cuerpo hasta que te sientas bien y cuántas veces las que tú quieras ¿esta respiración sirve para minorar el dolor físico? sí pruébenlo pónganlo en práctica cuando estén pasando un dolor no sé yo el otro día me enganché el dedo en la puerta del auto no estuvo nada bueno pero justamente empecé a respirar bien profundo y tratar de soltar eso inhalo exhalo les va a ayudar a controlar sí porque te va a tener un efecto sedante en tu sistema nervioso entonces eso va a ayudar a que también tu dolor tu percepción del dolor afloje un poquito si logro la respiración abdominal profunda o siempre es respirar cortito no entendí la pregunta respirar cortito no es bueno tiene que ser profundo si es lo que les decía respirar acá no es que no sea bueno perdón es bueno porque estás respirando pero no es suficiente a los efectos de bajar tu ansiedad conectar contigo mismo sedar tu sistema nervioso simplemente vas a estar respirando pero todos los demás efectos de la respiración no los vas a tener por acá me dice si tengo videos de yoga grabados y asanas cualquier cantidad si quieren hacer prácticas de yoga o hacer asanas vayan al perfil ahora porque tienen cualquier cantidad de videos de yoga de prácticas de yoga asanas meditaciones todos los miércoles a las 5 no a las 10 a las 10 de la mañana hora uruguay o sea a la misma hora de este video tenemos clases de yoga en vivo y esas clases están todas grabadas más otras clases que yo grabo entonces clases de yoga hay cualquier cantidad para tomar en el perfil bien a ver siempre por la nariz siempre por la nariz sí para esta respiración vamos a estar respirando siempre por la nariz ¿de acuerdo? bueno a ver ¿alguna otra consultita gente? ¿algo más que quieran preguntar? hoy es viernes así que les recomiendo que practiquen esta respiración para soltar la tensión de la semana y y bueno y si no no abren la boca para nada ¿cómo les cuesta la idea? no la boca no tratense la boca no la precisan para nada no no la boca no va no la usamos solamente para comer la boca inhalo y exhalo por la nariz dirigiendo el aire al abdomen la boca no la precisamos más nada ¿de acuerdo? bueno gente si llegaron tarde el video y sepan que hoy estuvimos hablando de ansiedad y como el yoga te puede ayudar a trabajar tu ansiedad desde que lugar y explicamos una técnica de respiración muy poderosa para los momentos de ansiedad y de crisis de pánico este video queda grabado lo pueden volver a ver desde el comienzo las veces que lo necesiten justamente para obtener para practicar esta técnica de respiración usen esta respiración usen esta respiración enseñen esta respiración el mundo se va a beneficiar mucho si entre todos compartimos esto y ayudamos a otras personas si si tienen un familiar un amigo que necesita ayuda con su ansiedad muéstrenle esto muéstrenle esta técnica muéstrenle todo esto y van a ver que le van a estar haciendo un bien a esta persona les deseo a todos un hermoso viernes acá tenemos un día primaveral precioso yo los viernes trato ya de estar un poco más tranquila no trabajar tanto ya trato 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 de tomármelo más light el viernes así que les espero que ustedes también puedan descansar nos vamos a seguir hablando en las historias les dejo un beso y hasta el próximo video y hasta el próximo video